Y hablamos de espectáculos y vamos a contarte algunos adelantos de lo que se viene en noviembre y diciembre porque la obra Radosca va a estar el 10 de noviembre en el escenario de ATKs España y nos vamos preparando para uno de esos recitales esperados como es el de Estelares que va a estar el 2 de diciembre, agéndalo en el escenario de Tribus Club de Arte. Y vamos a hablar puntualmente este fin de semana de dos eventos importantes. Y vamos a arrancar con él, que viene a hablar del amor. Estamos hablando de Gabriel Cartania, que llega a nuestra ciudad con su espectáculo. ¿Qué digo cuando digo te amo? La cita será para este sábado, 21 horas, en Luz y Fuerza. El reconocido psicólogo vuelve para debatir sobre el difícil arte de amar sanamente. Una puesta en escena ideal para quienes buscan el amor en el amor, ya que todos queremos enamorarnos y todos queremos tener una relación con bienestar. Gabriel Cartania, lo estábamos esperando finalmente. Este fin de semana llega sábado, 21 horas, a Luz y Fuerza. El Coro Polifónico Provincial se reencuentra con el público santafesino con un nuevo concierto. El recital tendrá lugar el domingo a partir de las 20.30 horas en el patio redondo del Colegio Inmaculada. El evento será con entrada libre y gratuita bajo la dirección del maestro invitado Matías Bustafán, quien comandará el organismo con piezas clásicas y nuevas versiones. Opciones para todos los gustos para este fin de semana.